Hola gente, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tema de Feature Flat. Vamos a mostrar como podemos habilitarlo o deshabilitarlo usando GitLab y lo vamos a hacer con Elixir. Para eso lo primero que voy a hacer, vamos a entrar acá a GitLab. Perfecto, y vamos a crear un proyectito. Vamos a nuevo proyecto y le vamos a poner Feature Flat. Bien, Flag Example. Perfecto, Simple Feature Flat Example. Bien, lo vamos a mantener como público por ahora. Y ahora lo que necesito, obviamente, es agregarlo, crear un proyecto en lo que es local. Vamos a TMP, vamos a crear una nueva aplicación de Phoenix, phx.new, temperature Flat Example. Bien, perfecto. Una vez que terminó, lo que tenemos que hacer, entramos, ¿sí? Le ha creado acá, sample. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo vamos a iniciar con un repositorio de Git. ¿Sí? Vamos a agregar todo y vamos a hacer un commit que diga first commit. Bien. Esto lo vamos a enlazar acá con GitLab. Bien. Entonces, copiamos y pegamos. Y vamos a hacer un git push menos push origin master, en este caso. Ya tenemos todo subido dentro de GitLab. Ahora bien, ¿cómo podemos usar el tema del feature flag? ¿Sí? Se autoriza acá, ya tenemos todo dentro de GitLab. Si nosotros vamos a lo que es operaciones, el panel de operaciones, vemos que acá ya nos habilita Feature Flags. ¿Sí? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es configurarlo. ¿Sí? Para configurarlo, necesitamos una dependencia, ¿sí? Que se va a llamar Unleash. Vamos a optarlas ahora. Vamos a poner Unleash. Delixir. ¿Sí? Unleash es una plataforma, básicamente, que nos permite usar Feature Flags de forma fácil. ¿Sí? Unleash de documentación. Vamos a la documentación en línea. Instalación. Unleash 1.7. Perfecto. Vamos a Mix. ¿Sí? Que es donde vamos a instalar las dependencias. Estoy haciendo esto desde cero para que se vea cómo se configura y todo. ¿Sí? La configuración es muy simple. Simplemente, por ahora, porque no vamos a profundizar, vamos a copiar y apegar esto. Vamos a config. Config. XS. Y vamos acá a copiar esta configuración, que es la configuración por defecto. ¿Bien? Dice lo que es false, false. Ah, acá nos falta una coma. ¿Sí? Ahora está. Ahora está. Ya lo veo bastante, bastante desordenadito. Vamos a bajar las dependencias. Debs.get. Vamos a hacer así. Bajame las dependencias. Y compilame el proyecto. Perfecto. Una vez que haya terminado de compilar todo y de bajar las dependencias, lo que yo tengo que hacer es conectar, básicamente, un layout, ¿sí? Con la API de GitLab. ¿Bien? Vemos nosotros acá, en config, config.xs, ¿sí? Que yo tengo url, nombre de la aplicación e id instancia. Esos tres campos me los va a dar GitLab, ¿sí? Y me va a permitir conectar el repositorio directamente con el código fuente mío, ¿sí? Vamos a configurar y acá lo vemos. Yo tengo la url de la API y el id instancia, ¿sí? El nombre de la aplicación, pensé que me lo daba GitLab, pero no. Appname, id instancia, lo tenemos acá. Y el nombre de la aplicación era, simplemente, eh... CreatureExample, ¿no? ¿Bien? Perfecto. Una vez que tenemos todo esto, ahora sí, vamos a hacer ix-smix.phx.server, ¿sí? Más que nada para probar de que no explota en el camino, ¿sí? Que todos lo tenemos correctamente. Vemos que ya conectó, ¿sí? Lo que me está diciendo que tengo que migrar la base de datos porque no la migré. Básicamente, eso lo vamos a hacer con mix-hector.setup, ¿sí? Hector.setup, me crea las tablas, me crea la base de datos y ya migró todo. Bien. Nuevamente vamos a ejecutar el servidor y vamos a ver si esta vez funciona. Haciendo un localhost 4000, me debería de mostrar la página de Phoenix Framework. Perfecto. Esta parte ya está, ¿bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, voy a crear mi primer feature flag, ¿sí? Vamos a llamarlo, en este caso vamos a decir, mira, render index page, ¿sí? Ese va a ser el nombre. La descripción, ¿eh? Renderiza la página de inicio. ¿Sí? Es lo que va a hacer. Yo acá puedo configurar distintas estrategias, incluso agregar varias más, ¿sí? Las que ya necesite. Puedo decirle que este feature flag va a ser para todos los usuarios, para un porcentaje, ¿sí? Para usuarios con IDS específicos, para una lista de usuarios mediante Mimes, ¿sí? O sea, hay muchas formas. De hecho, también le puedo decir que lo más común es cómo se usa. Vos le podés configurar distintos entornos. Yo en este caso no tengo ninguno configurado, porque todavía, o sea, es una aplicación de prueba. Pero la idea es que muchas características se activen en el entorno de desarrollo, que es donde yo la voy a estar probando, ¿sí? No sé, agregar usuarios, alguna funcionalidad en específica. Pero en producción no va a estar. Va a estar deshabilitado, ¿sí? Eso es lo que me permite hacer, básicamente, el feature flag. Entonces, yo puedo ir haciendo commits e integrando el código de manera continua, de forma muy, muy rápido. Pero siempre mantengo desactivada esa característica, ¿sí? Únicamente la voy a tener activada cuando esté en un entorno de desarrollo o un entorno de pruebas o un entorno X, ¿sí? Un entorno de CUA, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, presionamos acá. Creator feature flag. Bien. Ya tenemos el nombre, render index page. Y fíjate que, por defecto, está iniciada. Bien. Dijimos que ya estaba conectado, pero conectado que si nunca la use esta página. Bien. Acá ya me está diciendo, Description renderiza la página de inicio. ¿Sí? Fíjate que ya me está, desde lo que es GitLab, me está diciendo qué características va a usar y cuáles no. Bien. Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a abrir BIM nuevamente. Y vamos a lo que es un controller. En este caso es un controller. En este caso es un controller. A ver. Unleash. .enarmi. Render index page. Si está habilitada esa función. Bueno, quiero que la renderices. En caso contrario. ¿Sí? Quiero simplemente que me retornes. Que me envíes un mensaje de texto plan. ¿Sí? En este caso con un 200 coma. La página de inicio todavía no está terminada. Porfa. Aguarde. ¿Sí? Algo bien bananero, como que dice. ¿No? Fíjate que acá estoy diciendo, Che, si está habilitado render index page. ¿Y dónde habilito y deshabilito render index page? Bueno, eso lo hago directamente desde dentro de GitLab. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funcionaría? Yo tengo acá todo mi listado de características. Y voy deshabilitando y habilitando las que quiera. Yo puedo decir, quiero que te habilites por entorno. Quiero que te habilites a X cantidad de usuarios. O según lo que yo quiera. ¿Sí? Fíjate que en este caso está en todos los entornos. Ahora, vos podés preguntarte. Está bien. Pero tu código vos no lo publicaste en ningún lado. Está en local. ¿Y qué es? ¿Se está comunicando con tu compu local? Sí. Vamos a hacer así. Mix.px.server. Bien. Para iniciar directamente el servidor y empezar a probar un poquito. Bien. Si yo me voy acá ahora. Vamos a localhost 4000. Ya tengo mi característica. ¿Sí? Ya funciona. Mira, bueno. Pero esta es la página básica de Phoenix. No veo nada. Tenés razón. Vamos a desactivar este flag. ¿Sí? Lo que vamos a desactivar. Vamos de vuelta. Y vamos a actualizar. Y vamos a ver qué pasa. Resetar un poquito en conectar. Y ahí está. ¿Ves? La página de inicio todavía no está terminada. Por favor, aguarde. ¿Está bien? Yo estoy manejando las características de mi aplicación desde GitLab directamente. ¿Sí? Entonces yo podría mandarle este código directamente a producción. Y cuando esté bien lo habito. ¿Se entiende? Vamos a poner un ejemplito un poco más como para que se vea. ¿Sí? Vamos acá a agarrar y a decir. Mira. Vamos a crear mix.phx.gem. .html. ¿Sí? Vamos a crear post. Vamos a crear un tipo block. Digamos. No va a ser un block. Algo muy muy sencillito. ¿Sí? Como para ver cómo lo podemos deshabilitar o habilitar. Bien. La tabla se va a llamar post. Va a tener un title. Que va a ser un string. Y va a tener un body. ¿Sí? Que va a ser un string. ¿Sí? Y va a tener un body. Que va a tener un string. En likes. Que va a ser un integer. Bien. Ya tenemos esto. Vamos. A meter esto dentro del router. ¿Sí? Abrimos bin. Abrimos el router. Y simplemente vamos a pegar esto. Acá. Bien. Nuevamente tenemos que correr las migraciones. Fíjate que acá me está diciendo. Mix. Porque esto agregó código a la base de datos. ¿Sí? Creo tablets, etc. A ver. No es un curso de Phoenix per se. Por eso lo hago rápido. ¿Sí? La idea es que se entienda. Cómo funciona el concepto de feature flag. Bien. Vamos nuevamente. A correr el servidor. ¿Sí? Y yo acá podría decir. Bueno, mira. Vamos a. En este caso. Localhost 4000. Y vamos a. Post. ¿Sí? Vemos que ya tengo la característica de post creada. ¿Sí? Vamos a crear. Submit title. Eh. Body. Eh. Algo. ¿Sí? Y type support. Por ejemplo. ¿Sí? Salvamos esto. Funciona perfecto. Bárbaro. Pero yo esto todavía no lo tengo terminado. ¿Bien? Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a crear otro feature flag. ¿Bien? Que simplemente. Se va a llamar. Post. Eh. Post. Así de simple. ¿Sí? Enable. Barra. Visable. Post. ¿Bien? Para todos los usuarios. Creamos de vuelta. Porque todavía no hice los entornos. Todo. Y se me va todo el tiempo. Si lo tengo que hacer. ¿Bien? Y lo vamos a. Por ejemplo. Poner en esta vez. Como deshabilitado. ¿Sí? Vamos. Acá. Bin. Vamos a cargar bin. A ver. Perfecto. Tenemos acá. Nuestra página de recursos. A post. ¿Bien? Esto lo podemos. Habilitar o deshabilitar. Desde acá. Yo iría. Al controller. ¿Sí? Descontroller. No sé si tengo post controller. En este caso. Vamos a verlo. Ya. No lo debería haber creado. Capture flag. Example. Controller. Post controller. Y acá podemos deshabilitar. Por una sola característica. Por varias. ¿Sí? Vamos a cambiar esto. Vamos a modificarlo un poquitito. Esto lo vamos a eliminar. Y vamos acá a mostrar. Un nuevo feature flag. Que sea. Index. Y un bajo. Bien. Show. Index. Post. Bien. Y creamos el feature flag. Index. Post. Post. Si yo no quiero acceder a la página de índice. Directamente. No. No quiero permitir que accedan a la página de índice. Bueno. Simplemente. Nuevamente. If. Puleage. Punto. Enable. Si. Index. Post. Do. Si. Está habilitado. Lo vas a mostrar. Caso contrario. Lo único que vas a retornar. Va a ser. Un. Send. Res. Conexión. Un. 404. Que diga. Page. Not. Found. Bien. Simplemente. La página. No. Se encuentra. Básicamente. Es así. Bien. Y esto lo puedo hacer por cada acción. Si. O sea. Por cada función relacionada con la ruta. Está bien. Vamos acá. Nuevamente. Index. Post. Index. Post. Perfecto. Y vamos a ejecutar. Ix. S. Mix. PHX. 0. Bien. Ya lo tenemos. Vamos a. Probar acá. Directamente. Nuestra. Paginita. Si. Local. Hot. 4000. Vamos. Al apartado de post. Y. Fíjate que por defecto. Si me lo muestra. Vamos a deshabilitar. Esto. Si. Para que no me lo muestre. Vamos a deshabilitar esto. Y ahora. Directamente. Me debería mostrar. Un 404. Bien. Page. Not found. Se entiende. Nuevamente. Post. Página no encontrada. Nada. Si. Nosotros. Lo volvemos a habilitar. Vemos que. Activamos. Y ahora si. Me debería de tirar la lista de post. Siempre. Tardo. Un momentito. Si. Post. Post. Ahí está. Post. Jajaja. Se entiende. Eso es lo bueno que tiene. El. Feature flag. Básicamente. Si. Nosotros. Ahora. Simplemente. Podemos hacer un commit. Y. Hacemos. Git add. Que una. Gcm. Add. Post. Page. Bien. Y un git push. Y. Ya. Tendríamos. La característica. Que. Si. La mantenemos deshabilitada. Simplemente. Puede estar. Hasta. En la rama. Masters. Sin ningún problema. Si. Porque. Básicamente. Era eso. Gente. Nos vemos. Tendríamos. 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 Tendríamos.